Hablemos al departamento de Maipú, como le decíamos, barrio Bandera Argentina, Estaluciana Campigoto. Y él se venía y se echaba debajo de la cama. Mario, estamos escuchando a Nora, la mamá de Ezequiel Ledesma, quien está ahora detenido, principal sospechoso. Y estuvo acá con nosotros, como hasta las, no sé si dos y diez, dos y media, acá con nosotros, en la casa. ¿Es un hombre violento? No. ¿Ya había antecedentes de violencia en la pareja? Jamás, no, no, no. ¿También metió alguna denuncia? No, nunca, nunca. Él no tiene antecedentes ni nada. Era un novio de hace dos años. ¿Hace dos años? Dos años. ¿Pero se conocen desde que es de infancia, se conoce? Sí, porque ella tenía un hermanito también incapacitado y eran inseparables de hace muchísimos años. ¿Y cuál fue el motivo de la detención? ¿Por qué le dijeron que lo habían detenido? Y por el motivo que había sangre, porque el perro ahí venía, que estaba todo ensangrentado, porque ha estado allá cuando ha ocurrido. ¿Ellos vivían juntos en esa vivienda? No, no. Él vivía acá y ella acá cerca. ¿Dónde estaba la sangre? ¿Estaba la sangre en las zapatillas? ¿Dónde? En la orilla de las zapatillas, porque el perro estaba echado sobre las zapatillas. ¿Cómo reaccionó? ¿Pudo hablar usted con su hijo? No, porque yo vine a buscar el documento. Él corrió a ayudar a la cuñada, que era la mamá del nene, que está muerto. Y vimos el móvil y grito. Entonces corrimos a ayudar a esta chica a ver qué pasaba. Y ahí nos encontramos con la sorpresa de lo que había pasado. ¿Usted qué piensa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Piensa que puede haber sido algún robo? ¿Ella tenía un negocio de artículos de limpieza? Sí, sí. Tenía artículos de limpieza, pero la verdad no. ¿La madre salía mucho a los bailes? La madre se iba a los bailes. ¿A los bailes venía con...? Sí, y ellos sí. Siempre salía con gente que nosotros no conocíamos. ¿La madre de cuatro años? No, de la madre la chica esta de mi nuera sería. ¿Cuál es la relación dentro de la vivienda? Coméntenos. Hay dos mujeres fallecidas y un menor. ¿Cómo es el parentesco? La chica incapacitada es hija de la señora, que está muerta. Y el nene sería, claro, hijo de Yanet, que es la chica que encontró todo. ¿Yanet había salido en ese momento o cuando llegó se encontró con este panorama? Se encontró con ese panorama. ¿Fue la primera en llegar? Ella fue la primera con una amiga y cuando entraron y vieron todo lo que había pasado. ¿Y quién le contó a su hijo lo que pasó? No, porque nosotros salimos afuera a ver que había muchas luces, se escuchaban gritos, entonces fuimos porque mi hijo conoció y dijo algo pasó y salimos corriendo. Y cuando llegamos allá nos encontramos con lo que había pasado, ya estaba la policía. ¿Los vecinos han escuchado gritos? ¿A qué hora ha sucedido esto? No, 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 no. No hemos escuchado nada. Los perros acá no dejan pasar. Una sola mujer que estaba ahí dijo que había escuchado llorar un niño y los perros que corrían a alguien por la otra cuadra. ¿Un barrio tranquilo este o hay inseguridad? Ahora últimamente han estado robando chicos, encapuchados, cosas así. ¿Usted tenía buena relación con la mamá de las dos chicas? Como una vecina nada más, porque ella vivía en su casa y nosotros acá. ¿Y con suegra usted? Sí, sí éramos con suegra, pero nunca tuvimos problemas. ¿Su hijo no tiene antecedentes? No, no tiene ni un antecedente mi hijo. ¿A qué se dedica su hijo? ¿Cómo? ¿A qué se dedica su hijo? Y él es en construcción y antes trabajaba con el suegro de él, que es el papá de la chica. ¿Qué puede haber hecho un robo? No sé, no tenemos idea porque no sé qué es lo que ha pasado, cómo están las cosas, no tengo idea. ¿Recuerda o sabe el apellido de las víctimas? No, 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 no me acuerdo en realidad. ¿Cuánto hace que viven acá en el barrio ustedes? Ellas se conocen hace mucho. Sí, nosotros hace como 15 años. ¿Y cuánto tiempo que mantenían la relación su hijo con estas mujeres? Sí, como dos años, pero de que estaban de novio, pero mucho más antes porque ella tenía un hermanito también incapacitado y con mi otro hijo más chico eran inseparables. ¿Te dieron alguna información en la comisaría cuando lo detuvieron? ¿Cómo sigue? Porque hasta hace ratito han estado acá mirando, revisando todo, revolviendo todo. ¿Su casa? Sí, en mi casa, porque como él es el novio, es el principal sospechoso. ¿Sospecha de alguien más, señora? No, no tengo idea, pero lo que sí sé es que la señora está fallecida, ella iba a los bailes a todos lados y salía con gente que uno no conocía. ¿Cómo se llama la novia de su hija? Karen. ¿Y la mamá? Alejandra. ¿Y de qué edad era la señora? Sí, 47, 48 años creo que tengo. Usted sabe que su hijo, siente que su hijo no fue, no es el culpable. Él la adoraba. ¿Con qué momento? Fue a jugar la pelota y después estuvo con nosotros, así que en ningún momento se retiró de acá. ¿Cómo es su nombre? Gabriel Levesma, soy el padre. Y él estuvo acá. Y además tenemos testigos, los amigos, el árbitro donde fue a jugar el campeonato. No estaba en ningún momento acá. ¿A qué hora llegó de jugar el partido y después estuvo con usted? Llegó como a las 10 y después se quedó acá. Es más, ni siquiera se había bañado, así como anda con los botines de jugar a la pelota, anda como llegó. Gabriel, ¿está segura que nunca tuvieron una pelea? No, 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 ellos no, jamás. Discusión de novio, pero no, 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 ahora no pelea jamás. ¿Y su hijo no tenía antecedentes, dijo usted? No tiene antecedentes, mi hijo. Mi hijo no tiene antecedentes. Muchas gracias, mi hijo. Gracias a los dos. Que investiguen bien la policía y que aclaren, así como nos han dado vuelta a la casa y mi hijo solamente fuimos a ayudar. No sabemos nada, lo tienen ahí y no sabemos nada. Yo lo único que quiero es que se aclaren porque mi hijo daba la vida por esta chica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está el perrito del cual hablaban, que es el perrito caniche que entraba y salía a la vivienda que está manchado con sangre. Encontraron mancha de sangre, lo tomaron, pero el perro iba y venía. Yo no le daba muy importancia porque siempre come carne, hueso, así que no. ¿Por qué dicen que las manchas de sangre estaban en las zapatillas? El perro va y se echan las zapatillas. Siempre va y se echan las... No estaba en la suela de las zapatillas, estaba en el costado, dice usted. En el costado, claro. Estaban las dos zapatillas y el perro estaba echado ahí así. Ella ponía los pies y el perrito siempre se echaba en sus pies o venía acá en los pies de nosotros. Se echan los pies. Bueno, ahí está entonces el testimonio. Ellos nos están mostrando también los rastros de sangre que tiene todavía este perro. Estaban escuchando a Nora y a Gabriel, los padres de Ezequiel Ledesma, este joven de 24 años que está detenido en la comisaría décima, el principal sospechoso por este múltiple asesinato. Ellos aseguran que él no fue. Están informando, ustedes lo escucharon, el testimonio, que después de jugar al fútbol llegó hasta la casa. Ella, inclusive no fue, no la vio a Karen en ese día y se enteró junto con el resto de la familia que estaba con ellos, de los vecinos, de este hecho tremendo que ocurrió. Estamos hablando del asesinato de una mujer de 48 años, de su hija de 24 y de el nieto y sobrino de ambas, de 4 años. Fue hallado por la madre de este niño de 4 años cuando llegaba a su casa. Se encontró con este escenario. Dicen que es un barrio que en los últimos años tal vez se ha vuelto un poco más inseguro. Y eso es lo que, bueno, obviamente se está investigando. Está trabajando aún la policía aquí en este lugar. Les recordamos, estamos en el barrio Bandera Argentina, en Maipú, en la manzana F, casa 18, en donde ocurrió este tremendo hecho que, por supuesto, se está investigando. Cuando vos me decías, Dani, yo les consulté, y sí, tenían en su casa un lugar en donde se vendían artículos de limpieza, por eso les pregunté la posibilidad del robo. Pero bueno, es todo lo que se está, obviamente, investigando. Es un poco extraño, ¿no?, si hubiese sido un robo después lo que ocurrió, matar a las tres personas. Pero bueno, no se descarta ninguna hipótesis. Estamos hablando de algo que aún está en progreso de investigación y por eso también nosotros somos muy cuidadosos frente a lo que tratamos de decir. Estábamos escuchando el testimonio de esta mujer y de su esposo, el padre, los padres de Ezequiel Ledesma, Richard, como se lo conocía aquí en el barrio, que está, bueno, detenido, único, sospechoso, por este múltiple asesinato. Por supuesto, vamos a seguir allí, Luciana. Seguimos en contacto permanente, minuto a minuto, desde el barrio Bandera Argentina, en el departamento de Maipú. Se van conociendo más detalles. Nosotros se los vamos trasladando a ustedes a través de nuestra pantalla.